Y aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos aquí, Veloz, en nuestro espacio El Toque del Mediodía a través de este grupo de Telenor, Canal 10 El 10-14 de Últimos Cables, Canal América en los Estados Unidos Nuestra plataforma roba El Toque del Mediodía Buenos días a todos los televidentes que están sintonizando en este momento nuestro espacio Veloz, en el día de ayer, el cantautor venezolano, de origen venezolano Ricardo Montaner estuvo en Palacio Sí, así es Entre varios temas, el principal fue la escuela que él quiere construir en Bayacú que levanta en la zona turística de Samaná y cuyos terrenos fueron donados por la fundación que preside el artista Ahí estamos viendo, vamos a ver algunas imágenes, gracias señor director Fíjate, Ricardo Montaner tiene desde la pasada administración del PLD encabezado por Danilo Medina solicitando ayuda para la construcción de la misma Estos terrenos fueron donados por su fundación, en conclusión por él mismo Hay que mencionar que Ricardo Montaner tiene muchos años residiendo en Samaná, República Dominicana Ojo eh, o sea, y creo, creo, si no me falla la memoria Está nacionalizado Sí, que ya es dominicano Es ciudadano dominicano Residente legal dominicano Así como también otros artistas como el mismo, por ejemplo Julio Iglesias Julio Iglesias, Dani Rivera El mismo Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa Y así hay muchísimos artistas Mientras otros quieren irse a otro país Hay personas que quieren venir a vivir aquí en la República Dominicana Entre otros temas, aparte de la escuela El cantautor Ricardo Montaner Le solicitó la situación De De muchos compueblanos Venezolanos Que según él Se estiman que Bueno, ahora mismo saludamos a una venezolana Que estaba aquí en el canal Hay más de 25 mil venezolanos Que se estima Residen en la República Dominicana Debido a la condición de crisis Que hay en Venezuela Y la mayoría de esos venezolanos Radican aquí en la República Dominicana Huyendo de la situación Que hay en Venezuela Entonces Montaner Habló sobre el tema De la legalización De muchos venezolanos Que están de forma ilegal Ya que en el país Pues vienen con una visa de turista Y caen en el tema De la ilegalidad Le pidió al presidente A ver qué se podía hacer Con esos venezolanos Y sobre la escuela El presidente le dijo Que ya es un hecho Que cuente con todo el apoyo Del gobierno Y del presidente Luis Abinader Para la construcción de la escuela Esto es muy positivo Y qué bueno Y son de las cosas Que hay que aplaudirle Al presidente Luis Abinader Y entiendo que es De los puntos que él dice Que es un gobierno Que escuche Y qué bueno Que se dio esta reunión Con Ricardo Montaner Y que se podrá construir esa escuela Así que vamos a darle seguimiento A este tema Hay que decir Hay que decir Roberto Que el antecedente Para que se diera esta reunión En Palacio Con Ricardo Montaner Que duró Casi dos horas Duró el aproximado de tiempo Fue porque Montaner se expresó Vía Twitter De que no quería Que todo el esfuerzo De varios años Por hacer esa escuela Una realidad Al ver una transición política Se viera afectada Entonces el alcalde El síndico Como dijo él mismo De dicha demarcación Dijo que contaba Con todo su apoyo Para hacer Todas las obras sociales Que él quisiera A lo que Ricardo Montaner Le contestó Lo desmuntió Le dijo que era Un mentiroso Literal Porque le estaba poniendo Todas las trabas Del mundo Ese fue el antecedente Para que Ricardo Montaner Fuera al palacio Eso se hizo totalmente viral Pero ahí Bueno Gracias a José Que envié el tweet De David Collado El ministro de turismo Que aprovechó la ocasión Roberto Eso es lo que hay que hacer Y dice él Recibimos a uno De mis artistas favoritos Ricardo Montaner Nos contó Sobre un hotel Que va a construir En Semana Que sumará Más oferta turística A la zona Y más empleos Aplaudimos este proyecto Y le deseamos El mejor de los éxitos Por allá estaremos Para su inauguración Ahí está También cabe mencionar Se puede agregar Ya que estamos hablando En el tenor turístico Que el alcalde O senador Más bien Me parece De la provincia De Montecristi Tuvo una reunión Con una Car TV Que es oriunda De esa provincia Para que Se buscara Hacer una Alianza estratégica Se pudiese decir Para incitar A lo que es El desarrollo turístico De esa provincia O sea que son cosas Super positivas Que se están haciendo Entre las personas Artísticas Y el hecho De desarrollar El turismo Aquí en República Dominicana En este tiempo Tan necesario Bueno Hay que felicitar Por el gobierno Que escucha Bueno Sea por Twitter Sea por donde sea Pero ya hay una solución Y que bueno Que Ricardo Montaner Vive en Samaná Y que se explote Ese punto turístico De la República Dominicana Que déjame decirte Por ejemplo La gente habla de Cacana De Punta Cana Y esa zona Del país turística Pero eso era un desierto Señores Y a mí Las playas De Cacana Y Punta Cana Son playas hechas Y hay muchos recifres En esas playas A diferencia De las playas Que tenemos aquí En el norte del país Por ejemplo Como Samaná Puerto Plata Son playas Orgánicas Naturales Hermosísimas Aparte de las playas Por ejemplo Samaná Tienen un turismo Un ecoturismo De montaña Chulísimo Ahí está el salto De limón Que eso es algo De película Ahí tenemos Jarabacoa El salto de Jimenoa Que está vuelto Un desastre Turismo de montaña Pero tenemos aquí En la provincia Duarte La Loma Quistepuela Que son Lugares turísticos Orgánicos Y no se les saca El provecho No se les saca El provecho En Punta Cana El grupo Cacana Tuvo la visión Empresarios Como Rainier Y su familia De ver Más allá Y es lo que yo digo Ahora con el tema De la economía Naranja Y esas cosas Los empresarios Muchas veces Tienen tantos millones Y no saben Donde invertirlo Porque no tienen La visión Señores En la vida Hay que apostar Usted no puede esperar Que otro haga Porque entonces Sabe que la cosa Es buena No Usted sabe Los grandes millonarios De este planeta Es porque se arriesgaron A invertir En algo que son sueños Que son utopías Ahí es que está La grande oportunidad Porque nadie la ve Y con pocos recursos Usted puede hacer algo Que en el futuro Significa algo grande Que fue lo que hizo El empresario Rainier Y aquí tenemos Tantos recursos naturales Y aquí ningún Pelafután Ha visto eso No esperen el gobierno No esperen que otro venga Aquí hay empresarios En la provincia de Duarte Con todos los millones Del mundo Y no ven el salón Aquí tepuela Y no ven que estamos A un paso de Nagua Sánchez Samaná Aquí hay sitios En la provincia de Duarte Señores Increíble Turístico Y nadie lo explota Nadie lo explota Va a venir otro De fuera Y después Las cosas van a coger Plusvalía Entonces van a querer invertir No jodas No jodas No jodas No jodas